Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde el departamento de policía del Magdalena Medio, donde a esta hora las autoridades dieron a conocer una importante incautación de estupefacientes. Fueron incautados 236 kilos de marihuana en el sector conocido como Rancho Camacho, en zona rural de Barranca Bermeja. El alcalde distrital, Jonathan Vásquez, aseguró que este es un golpe a la delincuencia y a la financiación del narcotráfico en esta zona del país. Quiero contarles que en un trabajo mancomunado de policía, ejército y alcaldía, hemos logrado incautar 236 kilos de marihuana en la noche de ayer. 236 kilos de marihuana que venían siendo transportados en un vehículo que fue decomisado junto con los 236 kilos de marihuana y que están evaluados aproximadamente en 600 millones de pesos. Son 236 kilos de marihuana que ya no van a estar circulando en las calles de nuestra ciudad, ni van a caer en manos de nuestros jóvenes y van a ser 500 millones de pesos que ya no van a llegar a los bolsillos de estas estructuras criminales. Entonces, una vez más, agradecerle a nuestra coronel Adriana Paz por este trabajo que viene haciendo en tan pocos días de haber llegado a nuestra ciudad, ya está mostrando grandes resultados. La coronel Adriana Paz, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, aseguró que este operativo obedece al trinomio de seguridad que permite fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las comunidades en Barranca Bermeja y señaló también que este tipo de operativos se van a seguir realizando en la ciudad. Nuestras unidades policiales junto con nuestro ejército y también con la Fiscalía General de la Nación que también nos apoya estos procesos de judicialización, logramos esta incautación importante, como ya lo dijo nuestro alcalde, es 236 mil dosis aproximadamente que van a dejar de estar en estos expendios que como ya lo dijimos, son utilizados para instrumentalizar y dañar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en estos lugares donde se encuentran. Entonces, es importantísimo que la ciudadanía nos siga ayudando por favor con esta clase de información porque de esta manera podemos lograr estos golpes tan importantes de cara a hacer la disrupción del delito. Según las autoridades, los 236 kilos de marihuana que fueron incautados y hallados en un vehículo color blanco están avaluados en más de 600 millones de pesos. Esto es todo por el momento, compañeros. Marlon, usted tiene más en estudio de Enlace Noticias.